Muy buenas a todos jugadores y juganas Bienvenidos a un nuevo blog informativo Esta vez os voy a enseñar como arreglar el fallo de la PS4 O lector de disco Es un fallo bastante sencillo Ya que los cabezales digamos que Está como descuadrado Y entonces el disco hace Es así, realmente, luego lo vais a ver Os lo voy a explicar en el vídeo, no os preocupéis Vais a necesitar primero unos pasos importantes El primero de todo Y el más importante Que la garantía de vuestra play No esté activa ¿Por qué digo esto? Porque si no está activa Os la podéis jugar a reparar este fallo Si creéis que sois lo suficientemente capaces No vayáis a meter la pata Y os quedéis con piezas ahí que digáis Esto me sobra, como el mueble de Ikea No, la playnita, todas las piezas, ¿vale? Y no es como el mueble de Ikea Entonces, si no es así Si no es así, llevárselo al servicio técnico Que para eso está Y así nos dais el trabajo Dicho esto, podéis empezar Primero de todo Un cepillo, un pincel, una brocha Algo para poder quitar la pelusita dentro de las ranuras De ventilación, engranajes y demás Que tiene la play Sí, tiene engranajes y demás la play Después Yo cuando hago eso Que lo veréis Yo en mi caso creo que estaba bastante limpio Y no usé una aspiradora o bote de aire seco Pero bueno, dicho la situación Ahora mismo Os recomiendo Una aspiradora Porque es más factible que tengáis en casa Que un bote de aire seco Porque El bote de aire seco Lo que va a hacer Aparte de que os vais a congelar la mano Eso ya os lo digo yo Vais a poder mover las pelusas Más fácilmente Que con una brocha Y vais a quitarle a lo mejor la superficie Entonces Cuando hagáis eso Retiraréis toda la porquería Que tenga por alrededor Para Que pueda obstruir vuestra play Que eso os va a venir muy bien Para el circuito de ventilación Que tiene interno Y os lo va a agradecer vuestra play Y no os va a parecer que va a salir disparada Bueno, aunque la play parece que va a salir disparada siempre Así que no pasa Entonces Después de eso Y previamente, lógicamente Para abrir todo eso Necesitaréis Yo en mi caso Usé un destornillador de punta blana De 2,5 o 2,5 Yo gasté eso Porque cuando yo la abrí en su momento Gasté eso Actualmente hay unos Destornilladores especiales Que yo me enteré Que son el T80 Y el T10 Que sirven para abrir 360, Playstation 3 Y Playstation 4 Si os interesa Buscarlos así Como ese nombre Os he puesto ahí Que seguramente os sale algo Pero fijo Si no Yo gasté los tornillos de punta blana Porque Los tornillos que lleva la play Son tornillos de estrella O sea Tornillos de estrella Con boliche en medio O bola La bola en medio Lo que impide Es hacer el giro Entonces lógicamente O tienes el destornillador O no O eres listo Revientas la bola O colocas el destornillador De tal forma Entre puntas de estrella Y haces el giro ¿Has visto? Tan sencillo Pero bueno Creo que mejor El Lord Benke y el pasado Lo va a explicar un poquito mejor Porque realmente Yo ya no me acuerdo Lo hice en su momento Lo arreglé Esto funciona de puta madre Y lo he dicho Os lo dejo Primero el trailer Y luego el Lord Benke y el pasado Así que Hasta ahora Bueno Como podéis ver Estas son mis manos Y aquí está mi braille Pues lo primero que tenéis que hacer Deshacéis el panel Este de aquí Y lo quitáis Ahí lo tenéis Y con esto tenéis acceso Aquí al lector Bueno Os lo cojo así Para que lo veáis Para el lector Y aquí tenemos el problemita ¿Vale? Este Bueno El problemita sería esto Este es el de El de expulsar el disco Y este el de enchufar O al revés Creo que era No El del disco Es el de abajo Y este el de arriba Es el de enchufar Bueno Pues el problema reside en que Como es de No era de botón Era semi táctil Entonces el problema es que Nada que lo roce algo O note algo Lo puede pulsar Entonces se puede dar un fallo En la partida Entonces Bueno Pues yo voy a ir limpiándola Os lo voy a enseñar Puede que me atrasque Pero bueno Os lo voy a enseñando Ahora lo primero Os vais aquí atrás ¿Vale? Y aquí donde tenéis Estas dos pegatinas Pues tenéis que Retirarlas Porque lógicamente La ponéis aquí En una cajita Que yo tengo aquí Bien montada Y por si os falla Yo la tenía por aquí Hasta aquí Cogeis una navaja O algo que tenga filo ¿Vale? Os apoyáis un poquito Y la despegáis Poco a poco Lo ponéis aquí otra vez Y como podéis ver Se despejan dos tornillos Ahí tienes el otro Y en principio Esos serían todos los tornillos Que tendré Sí Esos serían todos Así que Vamos a ver Lo que necesitamos A ver Vamos a buscar Tengo aquí Todo el juego de herramientas Tengo Vale Corto un segundo A ver Os enseño la herramienta Que yo he gastado ¿Vale? Yo he gastado Esto ¿Vale? Es un Como un tornillito Bueno no Es un Bueno Un destornillador ¿Vale? Pero Si os fijáis en la punta A ver si la puedo enfocar bien A ver si os fijáis en la punta Es plana ¿Por qué? Porque Play tiene un problemita ¿Vale? Para que no le toques mucho A ver si se foca Ay No sé si podéis ver Pero el tornillo El tornillo ¿Vale? Tiene Es de Borde estriado Pero en el centro Tiene una Como una Una bolita Entonces es más difícil De abrir Entonces pues nada Lo único que tenéis que hacer Es Cogeis este Pequenín Le dais la vuelta A la consola Para estar cómodo Colocáis un punto de apoyo Y pido Vale Ahí Y nada Así Con los que hay Ahí tienes otro Y este Y este es un poquito más complicado Porque Aún tiene la bola A ver si con Este que es un poquito Este es más grande Este no me va Este es de medio Este es de dos Por cierto Es 1,5 ¿Vale? Ese que he estado gastando Y este A ver que voy a poner Es de dos Ahí está Y ya está Y otro tornillo quitado 1,2,3 Y ahora con despacito Vale La abrís Así A ver si falta alguno Si te he tirado De algún lado O algo Y como podéis ver Si queda uno Queda uno Nos queda uno Chavales No 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 Bueno Ahora entro Si os comento Os informo del fallo Que tenía yo Vale Pues Como podéis A ver Vale Era este Este de aquí Y aquí había uno Escondido Ahí está Que será más difícil Y ese es el que cerraba el ciclo Vamos a abrirlo Con el de dos y medio Seguro que se puede abrir bien Corto Y ahí está Y ahí está No puede faltar ningún tornillo No puede faltar ningún tornillo Ahí está Ahí está A ver si falta algún tornillo por aquí Oculto Oculto Tiene Estos eran pistones De Ah vale vale Me he dejado El más tocho Me he dejado Pero por eso no sale La verdad que no Aquí hay otro Esto que no os pase a vosotros Vale Porque si no la lleváis clara Ahí está Y ahora Ahí está Bueno Se ve bastante bien Dentro de lo que cabe Vale A ver El lector de discos está abajo Aquí lo tenéis Vale Esto es el lector Y bueno Vamos a liberarlo Y os enseño el problemita Más o menos Yo os lo explico Así que Ahora entro Bueno Ya he sacado el lector Vale Y ahora tengo que mirarlo Por dentro Así que voy a quitar Un momento la carcasa Esta Esta está bien No tiene ningún problema Y nada más Así que Lo dejo aquí Y luego sigo con él Bueno Vamos con la carcasa Que es lo que importa El problemita Lo tiene aquí debajo Entonces hay que desmontar Todo esto Así que A ver Con este A lo mejor quizá Ahí va uno Aquí no tiene Aquí tiene otro Tengo la banda Sonora del Moonlighter Sonando Este lo abrimos Este como hemos hecho antes Delicadamente Bueno a ver El problema reside aquí Vale En el rodillo Si está llena de miercita O algo Como podéis ver Esto es lo que hace Que el CD Salga para arriba ¿Veis? No está No está bien Este rodillo Le pasa Se queda ahí Medio perchado Ese es el problema O sea El problema reside El problema reside en esto Vale Que no está bien calibrado Se descalibra Vale Por el movimiento Entonces Que realmente sería esto Esto es cuando lo toca Entonces lo que tenéis que hacer es Cogerlo Con paciencia Vale No seáis brutotes Como yo A ver si veis que tal Probáis un lado Probáis el otro Buscáis el lado correcto Buscáis que tal Eso lo que hace es que el CD Vale Vale Yo lo noto como que está Vale Vale A medida que he ido abriendo He ido limpiando Vale Aunque no lo hayáis visto Este es el que Todo jodido eh Aunque no lo parezca No No Por si acaso Por si acaso Vale No lo hayáis que ya está Ahora sí veis Apunte Apunte antes de cerrar Tenéis que fijaros Tenéis que fijaros Que esté En línea recta Uno con otro Porque si está un poco desequilibrado O está mal colocado Esto Podéis tener problemas Vale Más adelante En plan de que Y demás Recordad que esta pieza Vale Esta es la de expulsión de disco Entonces tiene que ir bien Entonces tiene que ir bien Como veis Está ahí Esto mueve Aquí mueve los engranajes Que están aquí abajo Que sería esto Aquí tienes una pieza A ver si lo puedo bajar un poco Ahora puedo subir Ahí Aquí Vale Esta pieza de aquí Esto es un tornillo Vale Que te permite Como regular Vale Como podéis ver Vale Está girando Vale Esto gira aquí El engranaje Vale Lo va girando Y Ahora Estaría regulado Perdón Ahí Estaría regulado Que me mato Yo lo veo bien Vale Mejor de como estaba La verdad Que estaba El palo estaba Blau Y demás Y me podía haber Provocado Más problemas Esto es una de las soluciones Luego había otra Que ahora os la digo Un poco más para adelante Que es desconectar el cable ¿Por qué digo esto? Porque en vez de Para que tu consola Lo expulse Para que tú lo expulses Directamente desde el mando Es un problema Vale A la hora de si lo quieres vender O algo Tendrías que avisar Al 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 chico O a la persona Que se lo está vendiendo Porque en una tienda Os recuerdo Lo de la garantía Cuando se noten Que los parches Están un poco tocados Seguramente Os pueden tirar algo Para atrás Vale Yo voy a también Limpiar esto Aseguraros los dientes Vale Los dientes estos de aquí Aseguraros que se mueven todos Vale Que rulan Que hacen el sonido Que está todo bien Y si veis que tal Le cogeis el Esto Le dais un poquito así Vale Para limpiarlo Tener cuidado Porque como veis Tiene alambrecitos Y demás Y son peligrosos A la hora de Que os puede provocar un fallo Pero mirad Vale Veis como se tiene Se tendría que mover así Entonces Esto no tendría ningún problema Esto es la La telita que tiene Vale Le podéis limpiar un poco Yo le he limpiado Con el cepillo Como habéis visto Y ya está Y bueno Pues voy a cerrar Y ahora voy a ir a montar A ver que tal suena Que tal va Y ahora os digo Bueno Como podéis ver Ya lo he montado Vale La Que se va Perdón Ahí Estoy aún Practicando con el trípode Y bueno Pues le he puesto Los cables Y demás Solo le he puesto Un tornillo Y nada Voy a probar A ver Como suena Voy a ver A ver si no explota Si no Pues me he quedado Simple Vale Bye Bye bueno parece que va ahora vamos a probar un CD detecta la Play no hay que dejar me pilla mi perfil, el de mi hermano pues nada, vamos a poner un CD a ver como suena ¡oh! suena perfecta se supone que el botón va por aquí pero no lo he logrado ver igual perdón, el botón va por aquí pero no sé cómo hacen los contactos y demás, pero bueno hemos conseguido arreglar el fallo este que tenía y nada, espero que os haya os vaya a servir para algo ¿vale? como podéis ver detecta el juego, no hace ruido no lo ha expulsado ni nada y mira, vamos a probar otra vez a ver, lo expulsa bien lo cogemos lo entramos subimos un poquito para que veáis y lo ha pillado ¿vale? perfecto un segundito esto tiene pantalla y así bueno, pues lo he dicho espero que os haya gustado la verdad yo quería arreglarla era lo que hacía falta luego os explico hay un problemita ¿vale? con esta versión que es lo que estábamos diciendo que la carga ¿vale? para descargar cuando acabéis de usarla este es el del CD que es el de abajo ¿vale? este esta palanca ¿vale? este es el del power cuando vosotros acabéis de jugar si tenéis esta versión os recomiendo que aguantéis 20 segundos el power ¿vale? y la potencia que tendrá sobrante la expulsará entonces eso hará que podréis jugar tranquilamente no tenga sobrecarga y no haga luces ni nada raro esto es una versión de para que podáis arreglar vuestra consola espero que os haya ayudado y lo he dicho muchas gracias a todos jugones y jugonas y nos vemos en el próximo vídeo de asea de gadget de mantenimiento o de serie así que chao